Sara García falleció a los 85 años de edad el 21 de noviembre de 1980 en la Ciudad de México a causa de un paro cardiorrespiratorio y una neumonía. Días antes había sido ingresada al Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional después de lesionarse al caer por las escaleras de su casa. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón Español, ubicado en la misma ciudad, dentro del mismo mausoleo en el que se encuentra su hija, quien había fallecido 40 años atrás. Sara García dedicó su vida a cada detalle e interpretación que hizo, haciendo de cada trabajo fílmico su propio legado. Así fue la vida de la Abuelita de México.